Antes de comenzar el video, quiero informarles que casi al final daré un mensaje sobre el futuro del canal, debido a motivos que mencioné en la sección comunidad. Por favor, es importante que vean ese mensaje, para evitar inconvenientes y no se preocupen, no tiene nada que ver con los impuestos que YouTube ahora exige a los youtubers. Anime Onegai es, en sus propias palabras, la primera plataforma de anime legal para Latinoamérica. Desde sus inicios apuntaba a traer anime con doblaje latino y no fue sino hasta el 15 de octubre de 2020, donde daría a conocer su primer proyecto titulado Registro de Criaturas Fantásticas. Aunque aquella versión del anime era una versión beta, por así decirlo, si ustedes vieron aquel primer doblaje, entonces comprenderán lo que digo al mencionar que era bastante extraño al tener a un fandoober como protagonista. Según pude informarme en algunos videos dedicados a este anime, Lex of Horus fue seleccionado como el protagonista de esta historia, pero se veía a Leguas que no estaba listo para el papel, pues no se sentía natural su interpretación. Esto generó mucho hate por la plataforma, y se creía que este anime estaba condenado a seguir con este aspecto hasta el final. Pero para fortuna de todos, esto se evitó haciendo un redoblaje relativamente pequeño, pues se cambió a Lex of Horus por Eduardo Garza. Krilin para los amigos. Y es aquí donde comienza nuestra crítica. ¿Qué tan buena es la primera serie con doblaje latino de anime Onegai? ¿Realmente vale la pena optar por esta plataforma? Bueno, a estas alturas ya todos saben cómo soy con el doblaje latino y cómo van mis críticas, pero el otaku sinvergüenza siempre va por más. Así que en este video conoceremos aspectos que me gustaron y desagradaron de este simpático anime. Comencemos. Yoshihito es un joven de 23 años que para poder conseguir algo de dinero, alquila una de las habitaciones de su casa. Mientras él muestra la casa a Lily, su primera inquilina, ella es atacada repentinamente por una vampira llamada Vivian. Además, Yoshihito se da cuenta de que Lily es en realidad una mujer lobo. Cuando Yoshihito, Vivian y Lily comienzan a vivir en la misma casa, Yoshihito es reclutado por una organización que se encarga de mantener el orden en universos paralelos. Lo que hace que pasen por su casa multitud de inquilinos de los más peculiares. Lo bueno. Por si se lo preguntan, el tema del doblaje lo dejaré para la parte mala. No quiero decir que desde ya el doblaje es malo, simplemente considero que debe estar allí por sus antecedentes. Ya lo comprenderán cuando lleguemos allí. La historia es simple. Chico conoce chicas con super habilidades y vivirá locas aventuras. ¿Todo claro? Sí, claro, claro, muy claro. Bueno, en aspectos narrativos, el anime relativamente cumple. Sí, ya sé, esta serie es de origen chino, pero para motivos prácticos me referiré a esta serie como anime. El rumbo está medio incompleto, pues inicia con el casero conociendo a sus inquilinas, pero en el nudo no hay algo que realmente desemboque en un final épico o medianamente interesante. Y es aquí donde el famoso desarrollo de la historia aparece mediante comedia simple, de momento y lo más importante, libre de ecchi. Para mi sorpresa. El desarrollo de personajes es decente. No hay nada a destacar, ya que todos los personajes aparecen, dicen algo que revela su personalidad y listo. Algo típico y genérico, y es justo aquí donde vino algo a mi mente. Este anime es una versión light de Monster Musume, digo, piénsenlo. Sus parecidos son obvios, pero la diferencia es lo que lo hace destacar y superar a su homólogo. Pues, en esta serie no se abusa de ecchi y fanservice. La comedia es modesta como ya dije, los personajes no son tan exagerados y tiene más ambientes que Monster Musume. Aparte de que aquí se tocan temas como los universos paralelos. Exploramos el espacio, el fondo del mar, ruinas, etocera, etocera. Esto se complementa con una gama de colores adaptada al momento y música olvidable, pero funcional. Agradezco enormemente que los personajes tengan un momento en pantalla sin sentirse forzado y que su participación sí sirva. Algo similar a lo visto en Dragon Ball con sus personajes secundarios. Pues en registro de criaturas fantásticas, los personajes secundarios no dependen del protagonista. Y son un mundo que queremos conocer. Y lo hacemos un poquito, porque algunas cosas fueron dejadas para una, de momento, poco probable segunda temporada. El opening y ending son simplemente increíbles. Se sienten más elaborados y pensados para el contexto de este anime. El opening fue compuesto por Alpha Kune. Quien, esperemos, abandone el anonimato musical debido a que son pocas sus composiciones resaltantes. Lo mismo aplica para la banda del ending Purely Monster, cuyo máximo logro fue sobrevivir al hate por haber trabajado en aquel Ero Manga Sensei 2.0. Culminaré mencionando que el anime hizo bien en implementar animación chibi al final de sus episodios. Me recordaron a los especiales de Rishiro, solo que aquí la comedia está un poco más lograda. La nueva versión del doblaje me encantó, pues aparte de mantener a varios actores del doblaje original, se optó por contar con un actor de doblaje para la voz de Yoshihito, conocido en estos lares como el casero. Eduardo Garza fue seleccionado como la voz del casero y déjenme decirles que hizo un gran papel. Disfruté de su trabajo en este anime, a tal punto de atreverme a decir que por poco me hace olvidar su trabajo como cierto personaje con tendencias explosivas. En el reparto encontramos a viejos conocidos como Deciré González en el rol de Lily. Y no me cuesta nada decir que me encantó, es como ver a Retsuko pero más kawaii. Respecto a Vivian, pues fue interpretada por Monterrat Aguilar, quien pudo equipararse a su homóloga japonesa de cierta forma. El reparto cuenta con otros viejos conocidos en el anime como Enrique Cervantes y el legendario Gabriel Gama, quien sumó otro simpático personaje a su repertorio. No les miento al decir que para mí su interpretación de Mitsuya me recordó al carismático Brooke, solo que menos colérico ante los ojos de la generación de Cristal. Aunque el hecho de ser uno de los primeros personajes de anime con Tez Oscura lo librará de sus comentarios sin sentido. Recapitulando, Gabriel Gama hizo un excelente trabajo, se adueñó de su personaje, le dio un poco de su esencia en personajes vistos y bueno, creo que el más destacado y el que más se asemeja es Brooke. No voy a cansar de decirlo, fue como traer una pieza de mi infancia a la actualidad. Retomando el tema, pero con Enrique Cervantes, pues su interpretación de Isaac Goodman fue chida. Supo encarnar a un grandulón con buenos sentimientos. Y si a esto le sumamos la sorpresiva y muy esperada participación de Brigitte Gray, pues la cosa solo favorece más y más a este doblaje. En serio, me sorprendió la actuación de Brigitte Gray. Me fue difícil creer que se trataba de la misma chica que veía en Beat Me durante el programa Arte Geek. Supo generar un acento neutro y manejar bien sus expresiones, la dicción, etocera, etocera. Entonces, la duda se genera, ¿por qué dejé al doblaje en este lugar si todo fue prácticamente un hito para Anime Onegai? Pude simplemente hablar de algunas fallas en la animación, de algunos episodios prescindibles o detallar el por qué el casero merecía más tiempo al lado de Mitsuya y sus inquilinas en aquel breve arco de Inglaterra. Pero el hecho de haber empezado su emisión con un fan-duber es lo que sentenció a este aspecto. No importa qué tan profesionales sean tus actores, si el protagonista es alguien que no expresa bien sus emociones ni mucho menos brinda seguridad con sus palabras, el anime se siente vacío. Esto mancilló de cierta forma la reputación de registros de criaturas fantásticas, pues al día de hoy se recuerda este aspecto con mucha ira y destén. No obstante, Anime Onegai hizo bien en cambiar la voz del casero y hacer que esto no pasó, emitiendo desde el principio este anime. Pueden decir que exagero, pero no negarán que esto fue un strike en contra de lo que Anime Onegai prometía en sus videos respecto al anime. Y como consecuencia muchos dejaron de ver esta serie y si volvieron a verla, fue bajo cierto temor. Al menos para mí la experiencia del doblaje fue más o menos aceptable con este error. Perdonen si soy muy exagerado, pero es lo que siento. En síntesis, registro de criaturas fantásticas tiene muchos aspectos a favor, ciertos aspectos en contra y un error que esperemos no se repita en futuros animes de la plataforma Anime Onegai. Sin embargo, admito que la plataforma actuó de forma rápida y no solo eso. Aparte de brindarnos actuaciones de calidad, le permitió al doblaje tomarse libertades creativas. Desde referencias al chavo hasta referencias a Dragon Ball. Eso me basta y me sobra para decir que esta serie tiene como nota un modesto 7. Si continuaba con su doblaje original, su nota sería un 5 a duras penas. Sin ese aspecto del doblaje original, quizás su nota hubiese sido un poquito más alta. No mucho, pero sí un poquito. Aunque bueno, errores de humanos y por lo general nos vuelve más fuertes. Digo mírenme, hice videos culeros desde 2013 y ahora tengo 2850 simpáticos suscriptores y en aumento. Pero ya que los he mencionado, ¿qué opinan ustedes? ¿Vale la pena ver el anime o no? Ya saben que pueden dejar su comentario y yo los leeré con gusto. Eso sería todo por hoy. No toqué el tema del doblaje original de forma más incisiva debido a que ya hay videos sobre ello. Y lo que yo diga al respecto, poco serviría. Aunque sigue siendo una herida que afectó al anime. Al menos para mí. No me gustó esa primera versión y dificultó mi experiencia con esta serie. No mencioné los otros aspectos negativos como debería porque aparte de que ya es algo repetitivo en el canal. Solo sería yo quejándome de todo como un otaku amargado y sin amigos. Más de lo normal. Si quieren ver el anime, en la descripción les dejaré el link para ir a Anime Onegai. No es tan difícil crearse una cuenta en esta plataforma. También les dejaré unos videos que hice sobre la plataforma. Ya que quizá algunos no la conozcan o no sepan su historia. Ahora sí, vayamos a la noticia que mencioné al principio del video. The Sam Rules dejará de subir contenido. ¡Qué bien! Es más que un hecho que volveré a mis estudios y para colmo tengo prácticas preprofesionales de mi carrera. ¡Qué bien! Pero volveré en forma de videos cortos titulados 10 datos en 3 minutos. ¡Uy, qué mal! Aunque no serán muy frecuentes. ¡Qué bien! Pero ya que me toma poco tiempo editarlos, no tendré problema en hacer 1 o 2 videos al mes. ¡Qué mal! Y si los videos requieren un poco más de tiempo, lo extenderé a 5 minutos. ¿Ya puedo irme? Es una idea ambiciosa que tengo y espero llevarla a cabo dentro de poco. Si no me equivoco, aún tengo 2 críticas pendientes. Y las que iba a hacer sobre esta temporada finalizada, las pasaré para junio. Quizá me arriesgue a sacar 1 o 2 críticas, pero no prometo nada. En todo caso, les estaré avisando en las redes sociales que asumo comenzarán a seguir ya que soy más frecuente allí. Los links estarán en la descripción. ¡Listo! Eso sería todo por ahora. Si el video les gustó, no olviden darle like y compartirlo. Suscríbanse al canal y activen la campana de notificación. Síganme en redes sociales para más contenido. Este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!